Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy estamos en duelo por equipo en CSGO y hoy nos toca jugar en duelo por equipo y vamos a jugar con la M4A1S ¿Vale? Así que, bueno, no es mi rifle favorito de CT me gusta más la M4A4 La principal característica Bueno, os voy a decir las diferencias que tiene y por qué me gusta más una que la otra, más una que la otra, ¿vale? Tú, gallina, tú conmigo En principio, tienen el mismo daño, ¿vale? El mismo daño se refiere que las dos armas matan de una de dos balas a la cabeza, ¿vale? Esta, ¿qué tiene de diferente a la otra? Pues que tiene un silenciador y entonces cuando dispara no se te ve en el mínimo, ¿vale? Eso, lo primero Después, que tiene menos bala Eso es una gran desventaja, la verdad tiene menos bala y no me gusta que tenga 20 balas nada más en el cargador, porque yo soy de fallar muchas balas y soy bastante impreciso ¿Vale? Después de este arma también es mucho más precisa que la otra Bueno, mucho más no es tan precisa no es mucho más precisa que la una M4A4, ¿vale? Más que una K sí, pero más que una M4A4 mucho más no es, ¿vale? Entonces, me gusta más la M4A4 porque tiene más bala y no sé, tampoco para controlar la recole tampoco no es muy complicado, ¿vale? Así que Bueno, prefiero la otra, ¿vale? Por el número de balas y esas cosillas prefiero la otra y vamos a ver si encontramos a alguien Vamos aquí un ratazo y... Madre mía Y me ha reaparecido un tío detrás Sí Bueno, estamos jugando en train que es raro no jugar en Duzo, ¿vale? Es que antes me he metido en la partida que había empezado pero estaba muy empezada llevaba 5 minutos y la verdad es que esa no la iba a subir No me iba a poner a grabar una partida que llevaba 5 minutos ya y que no podía hacer nada, ¿vale? Así que prefiero grabar una desde el principio y he tenido suerte que ha tocado train, ¿eh? Estando Mirage Estando... Bueno, siempre sale Ostras Casi siempre sale Mirage o Duzo y la verdad es que jugar un mapa que no sea ninguno de esos dos me gusta, ¿vale? Me gusta porque así me voy conociendo más mapas y yo qué sé mejor, ¿no? Hay más variedad que creo que nunca he traído este mapa o si lo he traído ha sido muy raro verlo Sabía que venía creo que por arriba Madre mía, el bot vaya pre-falle que me ha hecho, ¿eh? Como se notaba que lleva Imbot Bueno, va dejamos las tonterías Bueno, esas son las principales características y por eso prefiero la otra la verdad porque tiene más balas y tampoco por una mitad más de retroceso que tiene la otra la verdad es que no se nota apenas, ¿vale? ¿Eso qué? ¿Es un bot o un tío? Es un tío Vale, me voy ¿Tuku? ¡Joder, compañero, colega! Que ha sido un bot el que se la ha cargado Vale Vamos allá Esta partida está siendo como muy muy rara, ¿no? No hay mucha gente No me estoy encontrando mucha gente Estoy dando vueltas todo el rato y no... Había un punto que sí había mucha gente y de verdad la mayoría están siendo bots Aquí hay un tío y aquí hay otro Va, compañero tú miras para allá y yo miro para acá Allí había uno al fondo Pero este tío Madre mía Muérete ya, gracias ¡Ah! ¡Que me lo han quitado! Vale Esas dos para mí Este mapa no me lo conozco mucho pero bueno Tampoco no parece que tenga mucho ¿No? Hola Mucha gente dice que tiene el mismo daño Yo no lo creo Yo ya os digo que la M4 para mi gusto parece que tiene bastante más daño que este arma pero bueno Joder en serio tío Es que ¿Por qué? ¿Por qué me 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 a mí tío? A ese me lo he cargado sin querer le he dado sin querer la cabeza Vale Vale ahora he encontrado la acción La acción está aquí en el medio ¡Lol! ¡Lol! ¿Habéis visto eso? ¿Le han atravesado las balas o ha sido cosa mía? Me gustaría ver ese momento otra vez De verdad Tío Madre mía el choco de verdad es pesadísimo Parece que me está esperando solo a mí A través tío me está dando a través Me ha pegado mucho a través Increíble La gente que se conoce el mapa me parece ¿Por qué pone ahora una votación de milaje tío? No quiero que me cambien el mapa de verdad ¿Me van a cambiar el mapa? ¿En serio? No, no Vale F2 Votamos F2 que no quiero que me cambien el mapa Vale Ay mía me hablan por Whatsapp me hablan por por Steam me hablan por todos lados Madre mía Va A ver si encuentro a alguien más Vale Aquí A ver si podemos terminar entre los tres primero Yo que sé Por ser un arma que no me gusta tampoco no nos vamos a poner una meta que sea imposible ¿No? Ahí hay un tío O no es compañero Me cago en la leche Me he tirado Este mapa es incompetitivo nunca lo he jugado Me gustaría jugarlo alguna vez He jugado casual Casual aquí Pues sí lo he jugado Sube uno Vale ¿Era ese? Que subía Creo No hay nadie ¿No hay nadie ahí? No ¿Por aquí? La gente que hay por aquí ¿Eh? ¿Nadie? Ahí hay uno Venga va ¡No! ¡Ha acertado! ¡Hola! Me da tío que pesado el choco de verdad es el único que me ha matado ya os lo digo Me llaman ahora por teléfono ¿En serio? Madre mía y me invitan para jugar con Pet el teléfono podría parar de sonar Madre mía tío ¿En serio va a estar sonando ahora el teléfono? Increíble No sé si se escuchará mucho creo que no no se va a escuchar mucho ¿Vale? Esa doble guapa ¿Vale? Me estoy quieto un momento para mirar ver quién ha llamado me cago tío el puto gameplay más tío me está saliendo súper bien y de verdad tengo que estar aquí ahora ¿Otra B? y suena otra B pequeño corte chavale vale chavale ya estamos aquí de vuelta vamos a ver un momento me ha matado un par de veces mientras el corte pero bueno no pasa nada vamos 24 en el 14 está bien aquí hay un tío a la izquierda por detrás el puto choco me ha matado me ha matado al choco 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 ha reaparecido aquí ¿no? ahí está y me mata ¿quién me ha matado? no ha sido el choco ahora sí ha sido el choco madre mía tío ese tío es el putísimo amo vale muérete gracias por allí ha pasado un tío uno no tres hay muchos tío vale no se entera de nada ese tío vale perfecto es lo bueno que sea silenciada no te ven en el mapa entonces vale no hay nadie tiene que estar por aquí siguiendo la lógica del radar tienen que estar por aquí gracias tengo unas mancadas algunas veces que son impresionantes no os asustéis porque es que son best never vale por aquí va a somar uno en tres dos uno ¿ya? no si había si había gente pero no se de a donde me ha disparado sin que me voy me ha disparado al fondo pero no no se en que posición estaba muérete por favor gracias ese tío que hace tío me cago en la leche vale por atrás venía uno ya no que buena arriba hay uno he visto la sombra tío estaba muy tocado yo por aquí hay uno ahí está está aquí ¿hola? 96 en 4 joder bueno esto también lo hace la M4A4 así que estoy acostumbrado a que me haga eso el arma gracias bueno chavales hemos quedado tercero bueno para haber estado un minuto ahí en silencio vamos a salir de aquí así que espero que os haya gustado y que dejéis vuestro like que me pongáis que arma queréis que que juegue vale me ponéis con que arma queréis que juegue me da igual y jugaremos vale así que nada más y hasta la próxima chavales adiós gracias gracias gracias